Bueno, ¿pasó así? Yo me creía un hombre invencible Hasta que un día sonó la sirena Todo cambió Y ese amor se transformó en odio Y a tu mirada la cambió, demonio Pues sí, ya veré En la pandemia tuvo un raro sueño Que aún me amabas, que yo era tu dueño El despertar fue tanto acudado De eso que me sentí aliviado Sí, sí Mi inconsciente Aún te recuerda a mi lado Me escúmate Y vuelves a parecerte De un modo u otro lo vuelves a hacer Mi vida se transforma en un río espeso Igual sabemos no puedes volver No puedes volver Todo cambió Y ese amor se transformó en odio Y a tu mirada la cambió, demonio Pues sí, ya veré Todo cambió Y se ha cambiado Cuando vi tu foto En camino y fortuna En cuanto a un poco Así, Shabbat 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 Shabbat